Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, V. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y la conversación de Hyunmin con su padre atrae la atención en redes sociales. El 13 de enero, Hyunmin compartió una conversación entre ella y su padre en Instagram, que está llamando la atención en la plataforma de redes sociales. En los mensajes de texto, la madre de la integrante de Tiara expresa, estar ansiosos no significa que el trabajo te va a pasar. Eres cantante, incluso los actores no tienen mucho trabajo, no hay películas y será así durante más de medio año. Si el corona se estabilizara al menos a la mitad, comenzaría de nuevo. Mientras espera y espera, debes estudiar para que se presente una oportunidad. Hyunmin responde, lo sé, estoy leyendo mucho. Y su mamá dice, siempre hay mareas y tendencias en cada generación. En estos días, muchas personas de mediana edad lo están haciendo todo. Incluso con el trot, tienes que soportar esto. Incluso si no tienes trabajo, necesitas saber cómo divertirte. Junto con el intercambio, Hyunmin agregó el mensaje. Vivamos todo tratando de disfrutar este tiempo a nuestra manera. Fuerza, fuerza. Hashtag, pero hija que no escucha, hashtag, impaciencia. ¿Qué opinas del consejo de su mamá? Y Aram de BTS le pregunta a Vi sobre su primer amor. En el episodio más reciente de Rune, Aram le pregunta a Vi sobre un tema en el que muchos Aramis se han preguntado. Su primer amor. El episodio giró en torno a los conceptos que los miembros quieren probar en el programa. Durante 15 a 20 minutos, escribe ideas en el blog de notas frente a usted. Luego hará una presentación sobre las ideas que eligió. Se elegirán dos ideas entre ellas. Siempre el miembro curioso Jimmy le pregunta a Vi sobre lo que escribió en su libreta. Desafortunadamente para él, fue muy reservado sobre sus ideas, diciendo que quería revelarlas durante su presentación. Las contaré en mi presentación. Cuando finalmente fue el turno de Vi de presentar sus ideas en el escenario, sus miembros lo animaron con entusiasmo. Se presentó como Kim Taehyun y estaba a punto de comenzar su presentación cuando Aram lo interrumpió. Como un estudiante bullicioso curioso por la vida personal de su maestro, Aram le pidió en broma a Vi que hablara sobre su primer amor. Cuéntanos sobre tu primer amor. Vi respiró hondo y apretó los labios cuando escuchó la broma de Aram. Con gran paciencia ignoró hilarantemente lo que dijo Aram y continuó con su presentación como si nada. Aram se siente curioso sobre el primer amor de Vi. Si es que lo tiene, puede que... Pueden tener que esperar en otra ocasión. Lo raro es que siempre sienten curiosidad los Aram sobre la vida amorosa de los idols, pero no sobre la vida pervert de los idols. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿El amor es bueno mientras lo pervert es malo? ¿O los dos son algo natural? Y Jimin de BTS es la nueva víctima de las burlas de sus miembros y no pudo escapar. Los miembros de BTS han sido amigos cercanos durante el mayor tiempo, pues han sido prácticamente amigos durante una década. Debido a esto, no se avergüenzan de interrumpirse a la mitad de una frase o de gastar bromas. Esto es exactamente lo que pasó con Jimin en el episodio 124 de Rune BTS. Todo comenzó cuando el vocalista subió al escenario para compartir sus ideas para el próximo Rune BTS. Jimin trató de callar a todos a su alrededor, pero terminó olvidándose de su vocabulario en el proceso. En lugar de decir silencio, dijo un sustantivo cercano. Pero no del todo, sé solemne, silencio, sea solemne, solemne, dijo Jimin. Los otros miembros inmediatamente se dieron cuenta de su error, cuestionando sus habilidades de conversación. ¿Arem, sea solemne? ¿Qué significa eso? Jin, ¿no se supone que debes decir silencio? Incluso Suga exclamó de su forma de pensar que no era normal, pero Jimin se mantuvo firme. Solemne, por favor, sea solemne, dijo Jimin. Lo mismo pasó, pero al revés, cuando Jimin no pudo pasar 10 segundos sin ser interrumpido por sus miembros tan pronto como gritó silencio. Los demás se burlaron de él usando sus propias palabras. No es ser solemne. Es como si Jimin nunca pudiera tener un descanso. Siempre trolean al pobre de Jimin y se burlan un poco de él, pobrecillo. ¿O tú qué opinas? ¿Y qué tan alto eres al lado de BTS? Deja que estas nueve celebridades te guíen. BTS puede parecer de bolsillo en la televisión, pero eso no es el caso en la vida real. Si alguna vez se han preguntado qué tan alto se verían al lado de los integrantes que miden aproximadamente 174 centímetros hasta 181 centímetros, no estás solo. Aquí hay algunas comparaciones de altura de celebridades para ayudarte. 1. Becky G. Becky G, quien colaboró con J-Hope en la canción Chicken Nuddle Soup, mide aproximadamente 154 centímetros. 2. Kelsey. Kelsey ha sido gran fan de BTS durante años y el amor es mutuo. Colaboraron en Boy With Luv en 2019 y mide 163 centímetros de altura. 3. Eva. La rapera Eva conoció a BTS en el backstage de los Grammy, mide 170 centímetros. 4. Drake. BTS son fanáticos desde hace mucho tiempo de este rapero canadiense y finalmente lo conocieron en los Billboard Music Awards en 2019. Con 182 centímetros, Drake es un centímetro más alto que el más alto de BTS, RM. Bueno, hasta ahora parece que es el más alto, aún así no se ve mucho más alto que los miembros, pero no me gana a mí. 5. Alicia Keys. La leyenda vocal Alicia Keys conoció a BTS en los Grammy 2019 y mide 168 centímetros. 6. Cardi B y Offset. Esta estrella rap posó detrás del escenario con BTS en los BBMAs en 2019. Mide 160 centímetros. Su esposo el rapero Ophette mide 174 centímetros. 7. Madonna. Madonna y BTS se conocieron en el backstage de los BBMA en 2019 y mide 164 centímetros. Un poco más alto que Helsi. 8. Khalid. Khalid y BTS se han reunido más de una vez en la entrega de los premios y muchos fanáticos esperan una colaboración. Mide 172,2 centímetros. Y 9. Jimmy Fallon. Jimmy, presentador de Tonight Show. Mide 183 centímetros, siendo el más alto de esta lista. Bueno, yo mido 187, así es de que seguramente me vería mucho más alto que los miembros o se vería un poco extraño. Le sacaría un buen pedazo como todo a la cabeza. Pero bueno, dale like a este video si alguna vez quieres que nos tomemos una foto. Y Jungkook de BTS reveló lo que hay en su bolso y está llevando su dualidad al siguiente nivel. En el nuevo Bangtan TV, Jin y Jungkook pasaron un tiempo para destrozar cosas de los demás. ¿Pero por qué? Más bien, ¿por qué no? Cuando Jungkook cambió furtivamente el nombre de Jin a Jan en su teléfono, Jin se vengó haciendo garabatos sobre la bolsa rosa de Jungkook. Hablando de la bolsa, los ARMY no pueden olvidar lo adorable que es. Cuenta con el personaje de Conejito de BT21 de Jungkook Kookie. Y también esta bolsa rosa a juego. La bolsa de aseo contenía hilo dental, pasta de dientes y otros artículos de higiene. Mientras que la bolsa contenía perfumes de Suga y decidió ayudar. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué no? Lo mejor del lindo merchandising de Kookie de Jungkook es que choca con las mochilas, zapatos y atuendos. Badas por fuera, adorable por dentro. Según los fanáticos, esta actualidad coincide perfectamente con el Golden Magne. Y tiene los memes para demostrarlo. Y los fans envían un mensaje de felicitación para IU y Suga de BTS al ganar la canción del año con 8. El miembro de Suga de BTS es bien conocido por sus habilidades de producción. Ya que produjo muchas canciones exitosas para BTS, sus mixtapes y sus compañeros artistas. Uno de los logros más recientes de Suga como productor fue recibir una victoria con una canción que había producido el 13 de enero. Y se llevaron a cabo los décimos Gaunt Chars Music Awards en CGE&M Center. Celebrado anualmente, los Gaunt Chars Music Awards de Gaunt Music Chart presentaron el premio de la canción del año. A 12 canciones por cada mes, 8 de IU producido por Suga recibió el premio del mes de mayo. Desde que se publicó el anuncio de los ganadores, muchos fanáticos de BTS y fanáticos de IU lo llevaron a las redes sociales para dejar mensajes de felicitación para los dos artistas. ¡Suscríbete al canal!